El momento de la columna de Economía en pantalla libre. Hoy vamos a hablar de un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos y es el derecho al trabajo y su contracara, el desempleo. Estamos con el economista Gustavo Rodríguez para hablar de este tema. Gustavo, bienvenido de nuevo. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por recibirnos y por darnos el espacio para compartir un poco esto que venimos trabajando con la universidad y con la facultad, con instituciones de la ciudad que tiene que ver con poder compartir herramientas y conocimientos que nos brinda la Casa de Altos de Estudios. Decimos el desempleo es esta contracara que tiene este derecho fundamental que deberíamos estar gozando todos. Exactamente. Casualmente la semana pasada la colega Donadoni nos decía el concepto de desempleo que es esta persona que está sin trabajo pero que está buscando activamente. Y es un mal que aqueja a toda nuestra sociedad, se vincula directa e indirectamente con la situación de pobreza, afecta no solo a nivel económico sino también a nivel humano y a nivel psicológico esta problemática como el desempleo. Lo cual charlaba el otro día en un taller con un grupo de personas donde podíamos manifestar tranquilamente esta frase que casi se dice como el desempleo no mató a nadie. Y la verdad que es una frase bastante contradictoria porque en realidad es una de las causas que produce un alto índice de suicidio por lo que produce en cuanto a la depresión, angustia, lo que lleva a la persona. Es imposible que no afecte psicológicamente, que no desgaste esto de diariamente salir, golpear puertas, presentar currículum y volver nuevamente a casa con la frustración de que no hay novedades. Exactamente, uno tal vez para ser más claro y no complejizar tanto la explicación pero puede tener en cuenta dos cuestiones básicas, uno que afecta a la autoestima esto de el quedarse sin trabajo y el salir a buscar y descubrir que no puede estar encontrando muchas veces uno duda de sus propias capacidades y otro también que tiene que ver con lo económico ser sostén de familia muchas veces o alcanzar a fin de mes y no poder hacerlo y todo lo que va generando a nivel afectivo que lo lleva a, como bien se decía la semana pasada esta cuestión del desánimo. Muchas veces una persona no busca trabajo porque no quiere sino porque se encuentra afectivamente, psicológicamente ya sin fuerzas, por así decirlo. La situación de la realidad lo termina venciendo y creo que acá es donde el Estado como rol fundamental de los derechos de la sociedad y la ciudadanía tiene que intervenir, generando políticas concretas que busquen empoderar al ciudadano y que lo revitalice para no bajar los brazos. Políticas concretas que lo lleven a revolver su propia actividad y poder así desenvolverse en el ámbito económico, en el ámbito laboral. Esta persona que o perdió el trabajo o aún no lo consigue, que inicia siendo un desempleado porque está generando esta búsqueda activa, termina desapareciendo después prácticamente de ni siquiera figura como desempleado cuando ocurre esto, este desgano, este cansancio, esta frustración que lo lleva ya a no salir más a buscar. Exactamente, y aparece esta como, iba a decir, lo digo, excusa, esto que se dice ¿y para qué voy a salir a buscar si ya no te reciben en ningún lado? También juega, se pueden también hacer dos miradas sobre el desempleo que hay en los jóvenes, que es muy alto el porcentaje de desempleo en los jóvenes, casi el 20% del desempleo existe en los jóvenes, ¿no? Hasta 25, 30 años y también el desempleo en la gente adulta en donde, bueno, hay un mercado donde se está buscando todo el tiempo renovar. Casualmente, uno de los temas que quería tocar tenía que ver con esto, los tipos de desempleo. Cuando uno habla de desempleo parece como una sola variable en general, pero en realidad hay características específicas del desempleo, hay tipos de desempleo. Por ejemplo, el desempleo friccional, ¿no? Este tipo de desempleo que a lo mejor encuentra un profesional trabajando de una cosa pero que cansado de este trabajo decide por sus propios medios independizarse o buscar otro trabajo y justo en el tránsito de un trabajo a otro se encuentra desempleado. Esto es el desempleo friccional. El estructural, que esto afecta muchas veces a los adultos, a las personas mayores de 40, 50 años, el estructural tiene que ver, por ejemplo, con el cambio tecnológico. Tal vez, si uno se pone a pensar hace 10 años atrás, 15 años atrás, ejemplo concreto, una entidad financiera, uno iba y el personal a nivel de recursos humanos era un número muy alto y hoy en día con el avance tecnológico, muchas respuestas que dan a nivel financiero están siendo a través de la tecnología, de computadoras, de aplicaciones, de sistemas tecnológicos. Esto es concretamente el desempleo estructural. Y otro tipo de desempleo que es el desempleo cíclico, que esto es producto de la situación concreta de la crisis social y económica que puede vivir un país. Lo conocemos en economía como la recesión, que de esto ya sabemos los argentinos de qué se trata, ¿no? Cuando disminuye el consumo, las empresas, ninguna empresa quiere perder, por ende, lo que muchas veces lo primero que hace es reducir el nivel de empleo que tienen sus empresas para no desembolsar tanto dinero y así no perder tantos ingresos. Estos tres tipos de desempleo que vienen a explicar este mal que aqueja a nuestra sociedad, ¿no? El INDEC publicó hace dos días los datos, los actuales correspondientes al segundo trimestre y en principio estaría bajando el desempleo. Sí. Esto también hay que tener en cuenta. Hay algunas políticas, por ejemplo, a nivel provincial que se vienen aplicando, que tienen que ver con programas que son, si bien son de corto, nosotros les decimos que son a corto plazo, porque lo que buscan es reactivar un poco el mercado laboral y a su vez también directamente el consumo. Eso hace también que disminuya el índice de desempleo, ¿no? Programas para jóvenes, programas para adultos, pero como bien se decía también en el bloque anterior, la licenciada Donadoni ha hablado sobre el subempleo, ¿no? Esta persona que tal vez con un trabajo no le alcanza para sobrevivir, para llegar a fin de momento, se tiene que estar buscando otro trabajo más. Pero esto no se considera dentro del componente del desempleo. Más o menos. Vamos a seguir hablando de desempleo, vamos a seguir hablando de trabajo, vamos a seguir hablando de economía en pantalla libre, porque son temas que, por supuesto, nos atraviesan a todos, nos interesa a todos. Por siempre, siempre decimos agradecidos de que vengan acá los profesionales que tenemos en la universidad a contarnos desde su sabiduría y nosotros vamos aprendiendo de a poquito estos términos que manejamos diariamente, que se manejan y por allí es importante que estemos empapados.